hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre verdad no parece con más de seis meses está rayado el catracho con esa vaca hola buenos días aquí estamos grabando ahorita aquí en jocoro ahorita ahorita voy a hablar con el fredo y ya no sé si puede venir usted ah pues no ya ya no ya no ya no la 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 porque ahorita yo aquí estoy en jocoro estoy ahorita miércoles sería vaya vaya o si quiere venir en la tarde también yo yo puedo hacer tiempo en la tarde ahora para que hagamos eso como ahorita pues me dijo estaba todos los dos andaban todos así no lo quiso mandar la 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 mujer le dije yo que los bañar ahora y los 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 le tomara las fotos está ok ok en la yo voy a ir para el término de aquí me voy para allá ya luego me quedo con usted para para que pongámoslo pongamos de acuerdo a ver qué pasa ok pero ya un movimiento grande puñada la que tranquila y no llevan nada que que le golpea algún tipo de alcatraz y y no y y y y y Toritos que tiene, verdad Toritos que tiene, verdad